Vladimir Putin ha logrado mantenerse más de 20 años al frente de Rusia. La constitución de este país solo permite dos mandatos. Putin lleva ya cuatro. Llegó al poder en 1999 y hoy, gracias a una gran reforma de la Constitución, podrá gobernar hasta 2036. ¿Cómo es que Putin logró ser el segundo líder ruso con más tiempo en el poder después de Stalin? 1. 1999 en el Kremlin. A lo largo de la historia, los gobernantes rusos han llegado al poder de diferentes maneras, por nacimientos o revoluciones, como lo hizo Vladimir Lenin. Pero hace 20 años, a Vladimir Putin el poder le fue entregado en una bandeja del Kremlin. Tras una intensa competencia con otros potenciales sucesores, Putin, un antiguo jefe de espías de la KGB, fue elegido por el presidente Boris Yeltsin y su círculo íntimo para liderar el ingreso de Rusia en el siglo XXI. Expertos académicos señalaron que Vladimir era el candidato perfecto por varias razones. Joven, dinámico, pero sobre todo leal. Además, era conocido por cumplir con todas sus promesas. Una vez elegido, su popularidad llegó con fuerza por resurgir el poderío del estadio ruso durante la Segunda Guerra de Chechenia. La ciudadanía lo percibió como un individuo fuerte que estaba retomando el control de Moscú sobre la República de Chechenia, dijo Ben Noble, profesor de política rusa del University College de Londres. El segundo elemento que ayudó a Putin a consolidarse en el poder fue el aumento de los estándares de vida en Rusia, gracias a la rápida recuperación económica tras la recesión de la década de 1980. 2. Reinvierte la pirámide de poder en Rusia Si el estado ruso no corapsó en la década de 1990, fue por la existencia de un acuerdo entre el entonces presidente Boris Yeltsin, sus aliados políticos y los oligarcas. Este acuerdo daba cierto equilibrio en la coexistencia de cada uno. Pero al convertirse en presidente, Putin anunció que ese trato se convertía en cosa del pasado. El mensaje de Putin era claro, la política estaba en sus manos. Así fue el caso de Mikhail Kordovkovsky, el principal oligarca del país y uno de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Gran parte de su poderío económico se evaporó de la noche a la mañana tras ser acusado de evasión de impuestos durante los años 90. El gobierno lo arrestó y le confiscó sus bienes. El castigo que aplicó Putin sobre Mikhail se convirtió en una especie de vitrina que tuvo un efecto escalofriante sobre otros oligarcas. 3. Toma de rehenes en Beslan En septiembre del 2004, un grupo de hombres enmascarados, armados con cinturones explosivos, interrumpieron en la escuela número uno de Beslan en Osetia del Norte. Abrieron fuego en el momento que terminaba una ceremonia que marcaba el comienzo del año escolar. Tomaron como rehenes alrededor de mil personas, entre alumnos y maestros, y tras más de 50 horas de secuestro, la operación culminó con 301 personas muertas y 186 de ellos niños. Putin utilizó el incidente en particular para poner fin a la elección directa de gobernadores en las regiones rusas, con lo que reforzó el sistema de poder vertical y tomó más control en zonas en donde existen ideas separatistas, como en Chechenia, Dagestán, Egucetia, entre otros. 4. Tandemocracia, la democracia de dos La constitución rusa en 1993 establece que un presidente solo puede desempeñar ese papel durante dos mandatos consecutivos. Era 2007 y el segundo periodo presidencial de Putin llegaba a su fin. En diciembre de ese año, el líder presentó a Dmitry Medvedev como su sucesor de preferencia. El acuerdo Putin-Medvedev formó un particular sistema bicéfalo de poder conocido como Tandemocracia. Putin se convirtió en el primer ministro durante cuatro años, mientras Medvedev estaba en la presidencia. El acuerdo prácticamente oficializó el retorno inexorable a la presidencia del exespía de la KGB en un escenario político sin oposición. Era 2008 cuando Medvedev propuso enmiendas constitucionales, entre ellas dos que llamaron la atención. El artículo 81, que aumentaría el mandato presidencial de 4 a 6 años. Y el artículo 93, que ampliaría la legislatura de la Duma, Cámara de Diputados, de 4 a 5 años. Estos cambios le darían oportunidad al actual presidente de Rusia de estar al frente del país por 12 años en lugar de 8. En enero de 2020, Vladimir Putin propuso realizar una votación popular para enmendar la Constitución. Las urnas cerraron y dio la posibilidad al líder de volverse a postular para otros dos periodos presidenciales. De hacerlo, podría llegar a estar 36 años en el poder y convertirse en la persona que más tiempo ha estado al frente de Rusia, superando al ex jefe soviético José Stalin, quien gobernó durante casi tres décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!